Triste y solitario Y recordaba a mi linda nena que yo amaba Tanto caminar, tanto caminar, llegué a su casa Y comencé a tocar, comencé a tocar para ver si estaba Más ella no me abrió, más ella no me abrió, pues no estaba Una vecina tico, una vecina tico, ya está casada Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Tanto caminar, tanto caminar, llegué a su casa Comencé a tocar, comencé a tocar para ver si estaba Más ella no me abrió, más ella no me abrió, pues no estaba Una vecina tico, una vecina tico, ya está casada Más ella no me abrió, más ella no me abrió, pues no estaba Y para todos ustedes, nuevamente, los poderes de ellos Tres heridas son Las que me atormentan, las que lastiman mi corazón La primera me la dio Esta vida que me tocó Pues por mi camino, feliz y tranquilo apareciste tú La segunda me dobló La segunda me dobló El alma en voz me parantió Probé de tus besos dulces y traviesos y eso me acabó La herida número tres Es la más mortal de todas Un regalo de tu amor Noche de insomnio y dolor Para este hombre que te adora La herida número tres Es la más mortal de todas Esa no me salva nada Mi alma resultó engañada Y te vas, y te vas como si nada Tres heridas son Las que me atormentan, las que lastiman mi corazón La primera me la dio La primera me la dio Esta vida que me tocó Pues por mi camino, feliz y tranquilo apareciste tú La segunda me dobló El alma en voz me parantió Probé de tus besos dulces y traviesos y eso me acabó La herida número tres Es la más mortal de todas Un regalo de tu amor Un regalo de tu amor Noche de insomnio y dolor Para este hombre que te adora La herida número tres Es la más mortal de todas Esa no me salva nada Mi alma resultó engañada Y te vas, y te vas como si nada Y te vas, y te vas como si nada Ahora sí, se alegraron las barras Con esa muda de la minifalda No deja nada a la imaginación Pues si salve, se se le mira a tu espalda Tiene un novio que se llama Reinalda También ella usa su minifalda Y cuando pasa el compas de lana Le juro que hasta la lengua se descalda Le canta así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Y cuando bailas en cumbión, cumbión Se te mira a tu espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Y cuando bailas en cumbión, cumbión Se te mira a tu espalda Con esta muda de la minifalda Es un problema en cumbión, cumbión, cumbión Es un problema en cumbión, cumbión, cumbión Se te mira a tu espalda Reinalda, Reinalda Reinalda, quítate tu minifalda Y cuando bailas en cumbión, cumbión Que te mira a tu espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Y cuando bailas en cumbión, cumbión Se te mira a tu espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Y cuando bailas en cumbión, cumbión Se te mira a tu espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu mini espalda Y cuando baila se cumbió, cumbió, se te miró hasta la espalda Reinalda, Reinalda Un día me dijiste que me amabas, y luego te acertaste No te alcanzaba el amor que yo te brindaba, tuviste miedo de amarme Un día me dijiste que me amabas, y luego me dejaste Y ahora tú eres para mí, eres tan solo, mercenaria de amor Tomaste por moneda el corazón que yo te daba Te di mi corazón porque te amaba, porque te amaba Mercenaria de amor, que poco te importó saber que te adoraba Va que con mi dolor porque te amaba, porque te amaba Un día me dijiste que me amabas, y luego te acertaste No te alcanzaba el amor que yo te brindaba, tuviste miedo de amarme Un día me dijiste que me amabas, y luego me dejaste Y ahora tú eres para mí, eres tan solo, mercenaria de amor Tomaste por moneda el corazón que yo te daba Te di mi corazón porque te amaba, porque te amaba Mercenaria de amor, que poco te importó saber que te adoraba Pague con mi dolor porque te amaba, porque te amaba Música 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 Cada vez que yo te miro, siento que te quiero más En el pecho y en el pecho y en el pecho y en tu sonrisa, las manos las de olvidar Silvia Son tus ojos bonitos que llevo en mi mente yo en todo momento Silvia En el luz de mis ojos y la dulce conrisa de mi corazón Silvia Son tus ojos bonitos que llevo en mi mente yo en todo momento Silvia Silvia Que de luz de mis ojos y la dulce conrisa de mi corazón Música 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 Cada vez que yo te miro, siento que te quiero más Eres bello y tu sonrisa, las manos las de olvidar Cada vez que yo te miro, siento que te quiero más Eres bello y tu sonrisa, las manos las de olvidar Silvia Silvia Son tus ojos bonitos que llevo en mi mente yo en todo momento Silvia En el luz de mis ojos y la dulce sonrisa de mi corazón Silvia Son tus ojos bonitos que llevo en mi mente yo en todo momento Silvia Silvia En el luz de mis ojos y la dulce sonrisa de mi corazón Música 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 Es que es lo mismo lo que ella te da, se compra con muy poquito. Qué equivocado estás si piensas que ese amor vale más que el mío. Que en tantos años yo te vi y nunca te mentí, porque siempre te he querido. Es mejor para los dos decirnos adiós de una buena vez. Aunque ahora me voy, tal vez pueda volver algún día contigo. Es mejor para los dos decirnos adiós de una buena vez. Voy a hallarte al olvido tu amor de la calle, que se quede contigo. Es mejor para los dos decirnos adiós. Es mejor para los dos decirnos adiós de una buena vez. Aunque ahora me voy, tal vez pueda volver algún día contigo. Es mejor para los dos decirnos adiós de una buena vez. Voy a hallarte al olvido tu amor de la calle, que se quede contigo. Voy a hallarte al olvido tu amor de la calle. Voy a hallarte al olvido tu amor de la calle. Voy a hallarte al olvido tu amor de la calle. Voy a hallarte al olvido tu amor de la calle. Voy a hallarte al olvido tu amor de la calle. Y ahora sé cuál fue mi error. Voy a hallarte al olvido tu amor de la calle. Voy a hallarte al olvido tu amor. Voy a hallarte al olvido tu amor de la calle. Y ahora sé cuál fue mi error. Voy a hallarte al olvido tu amor de la calle. Voy a hallarte al olvido tu amor de la calle. Y ahora sé cuál fue mi amor de la calle. Y ahora sé cuál fue mi error. Y ahora sé cuál fue mi error. Y ahora sé cuál fue mi error. Voy a hallarte al olvido tu amor de la calle. Y ahora sé cuál fue mi error. Y ahora sé cuál fue mi error. Y ahora sé cuál fue mi error. Para todos los amigos. Para todos los amigos. Madrugada es. Intento estudiar. Porque mañana presento mi examen final. No puedo concentrarme. No se me queda nada. Solo una imagen hermosa. Mi pensamiento acapara. Libros tontos. ¿Cómo quieren que sus letras se entienden en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto quererte. De quererte, de quererte, de quererte. Libros tontos. ¿Cómo quieren que sus letras se entienden en mi mente? Si se miente por su culpa perderé el semestre. Pero la quiero, la quiero, perdónenme. ¡Eso! 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 mía, anhelos de sentirte cerca de mí, anhelos de besarte noche y día, este bien solo existe para ti. Fuiste la ilusión de un hombre joven, sin experiencias en las reglas del amor, que como un tonto cayó bajo tus redes, tendidas con engaño y con traición. Que como un tonto cayó bajo tus redes, tendidas con engaño y con traición. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, que por tu causa que sufre. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, que por tu causa que sufre. Tu fuiste la ilusión de un hombre joven, sin experiencia en las reglas del amor, que como un tonto cayó bajo tus redes, tendidas con engaño y con traición. Que como un tonto cayó bajo tus redes, tendidas con engaño y con traición. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, que por tu causa que sufre. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, que por tu causa que sufre. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, que por tu causa que sufre. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, que por tu causa que sufre. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, que por tu causa que sufre. Tu amor me pegó en el alma mínimo, y no pienses que soy un conquistador, porque soy muy tímido. Lo que pasa es que tu amor me pegó en el alma mínimo. Por flechazo en el blanco, en el centro de mi corazón, hoy te quiero yo tanto, que te haré tu nidito de amor. Si así. Te conocí, me quedé cautivado, tus ojos son de los berrinolitos, tu tropecito de sirena soñadora, me dejó eso con impacto total, tus pantalones costaritos, tus ojos son de los que dibujaba. Tu armonizas y la calandad, y trae de ti yo me lancé como una bala, tenés que hacer para mí nada más. Y no pienses que soy un conquistador, porque soy muy tímido. Lo que pasa es que tu amor me pegó en el alma mínimo. Y no pienses que soy un conquistador, porque soy muy tímido. Lo que pasa es que tu amor me pegó en el alma mínimo. Por flechazo en el blanco, en el centro de mi corazón, hoy te quiero yo tanto, que te haré tu nidito de amor. Por flechazo en el blanco, en el centro de mi corazón, hoy te quiero yo tanto, que te daré tu nidito de amor. Y eso. 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 Cuéntame, soy para ti. A las dos de tu voluntad Que tú no puedes sentir lo que por ti yo siento Porque tú no puedes querer como yo te estoy queriendo ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? Y si es así entonces ¿por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy de ti uno más O quizás un títere al que puedas mover Al antojo de tu voluntad ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy de ti uno más O quizás un títere al que puedas mover Al antojo de tu voluntad Lejos estás cada día más Y no aguanto más sin ti Lejos estás cada día más Y no aguanto más sin ti Tu dulce voz Ay mi amor Que me calmes de dolor Fuimos felices Tú y yo Parecía la eternidad Y hoy de mis ojos Y hoy de mis ojos Sin lágrimas caer Porque cerca de ti no estoy Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo loco En donde tú estés Tú debes saber Te sigo aquí esperando Te sigo aquí esperando Mi amor Con una ilusión En el corazón Te sigo aquí esperando Mi amor Fuimos felices Tú y yo Tú y yo Tú y yo Parecía la eternidad Y hoy de mis ojos Lágrimas caer Porque cerca de ti no estoy Quiero que vuelvas pronto ¿Por qué me vuelvo loco? Porque me vuelvo loco En donde tú estés Tú debes saber Te sigo aquí esperando Mi amor Con una ilusión En el corazón Te sigo aquí esperando Mi amor En donde tú estés Tú debes saber Te sigo aquí esperando Mi amor Con una ilusión En el corazón Te sigo aquí esperando Mi amor Eso Eso No me digas que te vas Por favor yo te lo pido Quédate aquí conmigo A darme felicidad No te vayas mi amor Te he pedido tantas veces Pues para cuando regreses Pues para cuando regreses Aquí no me encontrarás No me digas que te vas No me digas que me dejas Porque si de mí te alejas Yo no sé qué pasará No me digas que te vas No podría soportarlo Y de solo pensarlo Yo me pongo a llorar Mi amor No te vayas No me digas que te vas Por favor yo te lo pido Quédate aquí conmigo A darme felicidad No te vayas mi amor Te he pedido tantas veces Pues para cuando regreses Pues para cuando regreses No te vayas mi amor No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que me dejas Porque si de mí te alejas Porque si de mí te alejas Yo no sé qué pasará No me digas que te vas No podría soportarlo Y de solo pensarlo Yo me pongo a llorar No me digas que te vas Tú otra vez Aquí en mi pensamiento No puede ser ¿Cuándo podré olvidarte Para siempre? Dices tú Que nunca en mi vida Has de volver Pero no lo entiende Mi consciente Será que aunque hace mucho Te perdone Aún a tu recuerdo Más yo llore Más yo llore O tal vez Si es que nunca Me enteré Que tú Eras la cruz De mis dolores Tú otra vez Destrozando mi calma Tú otra vez Por el vencer en mi alma Te sé que tal vez Pues Y por siempre Y para siempre Gracias a Dios Muchas gracias Chau Será que aunque hace mucho Te perdones Aún a tu recuerdo Más yo llore O tal vez Sé que nunca Me enteré Que tú eras la cruz De mis dolores Tú otra vez Destrozando mi calma Tú otra vez Por el vencer en mi alma Te sé que tal vez No me digas No me digas Una noche serena y oscura Me juraste cariño sincero Me dijiste que toda la vida Mi cariño sería lo primero Yo no sé en qué pensabas entonces Que en silencio besaste mi mano Con un beso que no hay de olvidarlo Y aunque pasen y pasen los años Con un beso que no hay de olvidarlo Y aunque pasen y pasen los años Música Hoy tan solo me queda el recuerdo Y el recuerdo me ahoga y me mata Yo no sé qué le debo a la vida Que otra vez a la mala me trata Yo no puedo mirarme en tus ojos Ni tampoco soñar con tus besos Porque ni tú quebraste mi vida Y hasta el alma me hiciste pedazos Porque ni tú quebraste mi vida Y hasta el alma me hiciste pedazos Cuando pueda volver a mirarte Ya verás que se acaba mi llanto Mientras tanto que siga esta pena Pa' poder dedicarte este canto Hay amor que tristeza tan grande La que llevo en el alma prendida Si tú puedes vivir sin mirarme Es mejor que me quites la vida Si tú puedes vivir sin mirarme Que es mejor que me quites la vida Música 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 Con cariño y con mucho amor De parte de las estrellas colombianas Música Yo sé bien que no soy culpable De lo que ha pasado con tu corazón Tú fuiste la peor culpable En aquellos momentos de dicha y pasión Porque nunca has comprendido De todos mis errores que yo cometí Quizás así esta vida La que Dios me ha brindado La que Dios me ha brindado Por cantarle así Quizás la vida tiene mil cosas Que algunos no sabemos comprender Por eso es que hoy le canto a la vida Para que nunca sea pie de mí Música Quizás la vida tiene mil cosas Que algunos no sabemos comprender Por eso es que hoy le canto a la vida Para que nunca sea fia de mí Música Mil cosas te entrego mi amor Con sentimiento Música 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 Yo sé bien que no soy culpable De lo que ha pasado con tu corazón Tú fuiste la peor culpable En aquellos momentos de dicha y pasión Porque nunca has comprendido De todos mis errores que yo cometí Música Quizás así esta vida La que Dios me ha brindado Por cantarle así Música Quizás la vida tiene mil cosas Que algunos no sabemos comprender Música Por eso es que hoy le canto a la vida Música Para que nunca sea fia de mí Música Quizás la vida tiene mil cosas Que algunos no sabemos comprender Por eso es que hoy le canto a la vida Para que nunca sea fia de mí Música Quizás la vida tiene mil cosas Que algunos no sabemos comprender Música Por eso es que hoy le canto a la vida Para que nunca sea fia de mí Música Quizás la vida tiene mil cosas Que algunos no sabemos comprender Hoy es tu día Madre querida Y emocionado llegué hasta aquí Para cantarte con alegría En tu homenaje dulce mamá Hoy es tu día Madre querida Y emocionado llegué hasta aquí Para cantarte con alegría Hoy es tu día y soy tan feliz Música Para ti madre querida Para ti mi adoración Para ti mi serenata Para ti mi corazón Todos los hijos del mundo Hoy a mí es para cantar A una linda madrecita A esa linda es inigual Música Hoy es tu día Madre querida Y emocionado llegué hasta aquí Para cantarte con alegría En tu homenaje dulce mamá Hoy es tu día Madre querida Y emocionado llegué hasta aquí Para cantarte con alegría Hoy es tu día y soy tan feliz Música Para ti madre querida Para ti mi adoración Para ti mi serenata Para ti mi corazón Todos los hijos del mundo Hoy también van a rezar A una linda madrecita A esa linda es inigual Música 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 Vamos a pasear al parque donde te conocí para acordar Aquel día tan feliz que estaba cayendo La tarde del mes es de abril y entre los jardines de pronto te vi De pronto te vi y te acompañé que bello fue que nacía un romance De pronto te vi y te acompañé que bello fue que nació nuestro amor Vamos a pasear al parque donde te conocí para recordar Aquel día tan feliz que estaba cayendo la tarde del mes es de abril Y entre los jardines de pronto te vi De pronto te vi y te acompañé que bello fue que nacía un romance De pronto te vi y te acompañé que bello fue que nacía un romance De pronto te vi y te acompañé que bello fue que nacía un romance De pronto te vi y te acompañé que bello fue que nacía un romance Música